Buen día mis señores del canal de YouTube, Dios me los bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén informados de todo lo que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social. En el día de hoy estoy con la licenciada Lauris y nos vamos a personar a hacer nuestra primera obra social como canal de responsabilidad social empresarial hacia un comedor infantil. A ver Laura, Lauris tú eres la encargada de lo que vamos a hacer en el día de hoy, ¿qué haremos? Hola, hola, bendiciones. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer unas compras de comida, de insumos para llevar a un comedor infantil. Un comedor infantil que está ubicado en Curundú y es parte de la iglesia Osana. Así que bueno, vamos a llevarle mucha, mucha alegría a esos niños, queremos que nos acompañen. Hola, hola, comenzamos aquí en el PriceMas haciendo todas las compras necesarias. Acompáñenme. Hoy estamos acá en PriceMas haciendo una compra para donarle entonces a los niños del comedor de Curundú. ¡Gracias! 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 Amén. ¡Gracias! Amén. 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 Tenemos que ser millonarios. Nosotros en el día de hoy nos quitamos el saco, nos quitamos la corbata, la UDI siempre ha estado dispuesta a ayudar. Entonces nos enfocamos hacia la comunidad. ¿Por qué buscamos un comedor infantil? Porque sabemos que esos niños son de estratos humildes y necesitan la ayuda, aunque sea un pequeño grano. A veces decimos no, pero es que yo no puedo ayudar. Nosotros en la próxima entrega necesitamos todo el que tenga un buen corazón, que nos done alimentos, granos, latas, para poder seguir ayudando a todas aquellas personas que más lo necesitan. ¿Qué más nos puedes decir de esto, Lauris? Bueno, lo que les puedo decir es que nos colaboren porque de verdad que es muy gratificante ayudar a las personas que más lo necesitan. Síganos, bendiciones. ¡Gracias!